Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número... Número... 6, 7, 8, 9, 10.000, no lo sé... ¿Nueve? Ah no, seis. Seis de Red Dead Redemption 2 Y aquí estamos en medio de Valentine Para ir a visitar a nuestra querida... A ver, esperad que me pongo bien, que estoy aquí más torcido que la torre de Pisa Ah sí, vale, entonces... Ahora tenemos que ir... No Creo que está justo aquí, ¿no? Sí, vale Vamos a ver a... no sé cómo se llamaba a Mary Louise... Mary Linton, que nos había dejado una carta En el... Lo diré... En el campamento Entonces vamos a ver lo que quiere Por ahora es la única misión que puedo hacer, así que imagino que la historia irá avanzando por... A partir de esta misión ¿Y esta? ¿Qué era eso? Ah, un depredador ¿Pero dónde está ese depredador? Bueno, qué raro Bueno, no sé Bueno Hola, buenas Una oveja Mary Linton Amor único y verdadero Parte 2 Me hace gracia como casi nos pronuncia la T Lynn Hello, Arthur Mm-hmm Mary Mary I heard you and your friends was around I... Okay Where's what's his name? Died Well, I'm sorry to hear that Yeah Yeah Me too Happened a while ago Pneumonia Bad business Sure So, uh You've been You've been made a widow And you come here looking for me, is that it? No Ain't like that, Arthur Ah Okay I... My family I need your help You mean the family that always look down on me? You want me to help? It's my little brother, Jamie I always like Jamie At least compared to the rest of them He's broken daddy's heart Daddy has a heart? Don't make me thank you, Arthur My money, my life Me I wasn't good enough I'm sorry We need your help real bad Little Jamie's joined the Chelonians That strange religious order Good for him They're quite mad, Arthur They'll kill him You're the only person he'd listen to So I'm too rough To marry In your family But it's okay To ask me To help I'm sorry Eran novios Pero la familia no quería A un tío como este But I think of you often A long time ago now I'm begging you, Arthur I say let Jamie live Jamie's life And not the nightmare that his daddy dreamed up for him Jamie's so innocent, Arthur Please Arthur Will you help me? Where is he? Somewhere out near Carmody Dell I think The rancher there said he'd seen him around the Cumberland Forest area I just want him back, Arthur If you find him, bring him to me at the station I'll see what I can do I'll owe you You already owe me Bueno Vamos a buscarlo Bueno, pues vamos a ir a por él A ver dónde está Está muy lejos Wow, está a tomar por saco Bueno, pues vamos Me acuerdo de esto del orden religioso Que si no me equivoco es una referencia al Cuckoo's Clan Que madre mía Que por cierto tengo que ver la película Burning Mississippi Que al parecer es una muy buena película sobre el Cuckoo's Clan Creo De un crimen atroz que hubo en el Mississippi En el que está involucrado el Cuckoo's Clan Creo que era de jóvenes estudiantes americanos Afroamericanos Creo que era eso Hola, está a tomar por saco Madre mía Está a tomar por saco Ciervo macho de cola blanca Vale Soy el chico de los recaos Estoy aquí recogiendo a todo el mundo Lo que me joder es que me está alejando de Ah, tenía que ir Joder Kicked his hide Kicked his hide too As he was hollering away Didn't think a man could run so fast Oh, yeah Yeah, had a good laugh on that one Yo, man I tell the husband What does he do Should've never gone over there, honey He says Gee, thanks So You live in Emerald Branch then? Yep For the time being I was looking for work They was looking for some help with the gardens If I waited any longer for my husband To put food on the table I'd have died to starvation Bueno, nos acercamos Oye, ¿saludo a todo el mundo y no me sube el honor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué láser día. Vale, ahora pregunta. ¿Cómo voy yo hasta el quinto pino? Bueno, no está tan lejos, la verdad. Venga, vamos. Damos un poquito de comida al caballo. Toma ahí una Torta de avena Para ti Bueno, pues ahora sí Que vamos a ir a recuperar Bueno, a salvar Al hermano pequeño de De Merry A largo plazo y fuera de cámara O a lo mejor en Twitch Completaré el compendio Estoy grabando, ¿no? Sí No me sube el honor No sé por qué Vale, en teoría no estamos muy lejos Nos estamos acercando porque me acuerdo De que era en las montañas Me acuerdo Y creo que no acaba bien No sé para quién, pero me suena Me suena que había un Me suena que la cosa No acaba bien para todo el mundo Pero bueno Veremos Es precioso este juego, ¿eh? Es que nunca me canso de decirlo Porque nunca me canso de Sentirme Sentirme ¿Y eso rojo qué es? Ah, el oso negro Vale Venga, cuesta baja Por aquí Ah, están allá arriba, creo Me pregunto si el Ku Klux Klan sigue existiendo Yo creo que sí Me acuerdo Hola, buenas Caparazón seguro ¿Vamos a hablar con el chico? ¿Harías hablar con el chico? ¿Harías hablar con el chico? Hola, chico Tu chico es muy pobre El chico ha elegido un camino, señor El camino a la verdad Bueno, su chico solo quiere hablar con él ¿Harías? Yo he elegido un camino El chico ha elegido un camino El camino se conoce en seguridad ¿Qué camino has elegido, señor? No sé por este maldito Déjame hablar con el chico ¿Dudud? ¿Tienes siempre este negativo y antagonista, señor? Solo cuando lidas con idiotas Ahora déjame hablar con el chico ¡Estangular! Ok ¿Esto es suficiente, Lori? ¡Esto es suficiente, Arthur! ¡Esto es suficiente! ¡No puedo! ¡Esto es malo! ¡Estás mejor que esto! ¿De qué? ¿De lo mejor que uno en el paradiso? De lo mejor que pensar que estos malditos no saben algo malo Ahora déjame llevarte a casa Eres un hombre triste, Arthur Eres un verdadero hombre triste ¡Vale! ¡Vale! Le iba a atar con el lazo pero al parecer no debo hacer eso Venga ¡Venga, Jaime! Que esto va a acabar mal Pues a lo mejor Porque a Arthur también lo utilizan Yo creo que Dutch dice lo que La gente quiere oír Lo que la gente quiere oír Bueno, ella termina parecido de la nada Tengo que decirlo Que aquí la gente me avisa de la noche del Ah, sí, de repente ¿Qué te vas a hacer, Cheney? Disparame a mí Ah, espera, mi caballo está ¿Qué está haciendo? Madre mía El tren, el tren, el tren ¿Qué? Jimmy se ha escapado Pero si estaba ahí Pero si estaba a 10 metros ¿Qué? Ok Ah, desde aquí, ¿en serio? Bueno, en fin, otra vez Venga, cero un poquito Porque se está escapando Y se nos va a ir Venga, que ya que se lo alcanzó Por favor, Jamie Just hold up a minute You pop up out of nowhere Come on, Yanks And you can see this is crazy You're the crazy one Just stop and let's talk about this I'll have to answer to you Hi What are you going to do, Jamie? Live the rest of your life In the mountains With those people? They're my friends If you don't leave me alone I'll suit you I swear it What are you talking about? You ain't no killer You don't know who I am You don't know who I am Please, Arthur I'm a man now I've found something A calling You're just a kid I'm making a big mistake We're not taking advice from you You're an outlaw You leave me alone They're good people I'm warning you, Arthur Morgan Leave me alone Please, kid Put that gun down I warn you, Arthur I'm... I'm gonna... I don't want to... No Kid, just calm down Leave me alone Hi Now calm down Let's go see your sister Let's go see your sister Let's go see your sister I don't know I don't know enough about it But one thing I do know There's no shame in looking for a better world I've missed you, Arthur Are you and Mary sweet on one another again? Oh, no That's all a long time ago, son Yeah Bueno, pues vamos a volver con Mary Well, this wasn't how I thought today would turn out It's been a long time, Jamie Gillis You were a kid last time I saw you You didn't try to kill yourself You know You taught me how to ride a horse Oh, well, apparently Shaloney is, though Really? You'd fall for that? They were very nice to me They're decent I'm sure Please tell me you didn't give them any money Of course I did They rely on charitable donations Madre mía I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day Yes, that's dead in the water With the turtle Shut up All father kept telling me was You won't amount to anything You're not enough of a man I had to get away I couldn't take you anymore Forgive me, but Your father's a bully and a coward Don't listen Hey, don't talk about him like that What do you want me to say, Jamie? He's a good father Nice man He won't be happy I saw you Please send him my worst regards The thing is He's right I'm not good at anything Come on, that ain't true Tell me something you like Well, I don't think too hard Apples, I guess Apples? Yeah, I love apples Okay Well, I'm going to try to get sidra Or something like that Carpentry Or horses Or something But All right, go work in an orchard then By that token By that token, you must really like shooting and robbing people I only like shooting young idiots who run away from me when I'm trying to help them Father told me what you do I'm sure he did Are you still with Dutch and What was his name? Hester? Forget about it Jose Yep, still the same Sort of And Annabelle and Bessie? I'm afraid they're dead Shit Maybe Mary did make the right choice O sea que O sea, Mary estaba con nosotros Is there anything like the nonsense you're reading in the newspapers? So, are you two getting back together? Here we are We must be waiting inside Evening, mister Stay there Evening, team Evening Jamie Come home Please You've Father's been very sad Father wouldn't know sadness if it died in his bed But I'll come home For you My boy My sweet boy Come on Oh, Arthur Thank you Thank you It's good to see you, Mary And you, Arthur And you Oh, you'll never change I know that What a sad thing But well At least I'm going with a good action Well, I've killed I feel like I feel like The luckiest man alive And I feel like a fool That woman That woman That woman Confuses me And plays me For a fiddle Like no one else alive I trust I will not make a god awful fool of myself once more But Somehow I imagine I'm going with a good advice I'llallow you But now I'm going with a good energy I'm ready for it I'm ready for it For John Marston I'm ready to go I'm ready to go pero por aquí no vale en el campamento derramando petróleo pues vamos ahora sí vale a qué susto pensaba que se me había parado el juego o algo así bueno no estamos muy lejos de valentine pero no me acuerdo para nada de la misión con John Marston o sea imagino que cuando lo vea me acordaré pero por ejemplo de Mary Linton no me acordaba o sea de ella no me acordaba mucho pero del hermano pequeño sí y lo de la especie de Ku Klux Klan bueno no Ku Klux Klan son como una especie como de una secta rara una secta de chomingarda como diría mi padre vale John Marston bueno well done Arthur you found the Irish Terrier sadly he's just a younger version of you please don't say that to me Dutch oh it's true it's true Buenas John Marston Ah, sí Que había encontrado algo de Perdonando de la luz Es que he prestado la lámpara a mi novia Que no necesita, entonces bueno pues Yo cojo esta ¿Verdad? Buenas tardes. ¡Mirad qué gatito Tenemos aquí Miradlo Miradlo de cerca ¡Hola! ¡Qué mono es! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Venga, baja! ¡Ah, sí! ¡Saldá ahí, hombre! ¿No quieres salir? Bueno, pues no quieres salir Bueno, pues si no quieres salir Ahí te quedas Pero ojo que te pillo Las patitas ¡Ay! ¡Joder! Es que se va a tumbar Justo aquí Exactamente Es justo lo que no quería Venga Hasta luego Es que luego se tumba en los cables Y me la haría parda Bueno, curiosamente Tengo dos misiones disponibles Ahora mismo No sé por qué Pero esto Entonces ¿Esto quién es? Ah, vale Maika Ok ¿Y esto qué es? No es nada Vale Pues vamos para allá Venga, vamos Un poquito de acción Que hasta ahora Lo único que hemos hecho Ha sido Estrangular A un Lo único que hemos hecho Como si fuese Comerse unas croquetas Venga, vamos Nos preparamos Para lo que sea Estamos con Munición a tope Con las armas Mejoradas Con las armas Con las armas Reparadas Así que en teoría Estamos Ready for Everything For anything Más bien Bueno, para todo Para lo que sea No Ah, sí Eso de ahí ¿Qué es? Quiero ver lo que es Porque puede ser una guardia De los Pinkerton O algo así O de los Pinkerton De los Sí, Pinkerton Exacto No tengo Buah, qué pena No tengo No tengo Hoy cinco Eso, Odriscon Vale Mierda Vale, bien Vale Vale, ya está Vale, perfecto Hay algo que Que se pueda aquí saquear O alguna cosa así No hay nada aquí No parece Normalmente hay algo aquí Pero creo que no tienen nada No, no tienen nada Bueno Tienen tostras de avena Wow, qué útil Venga, vamos Ya está Ya podemos seguir Claro Es que en cuanto he visto el fuego He dicho Estos son los Pinkerton Seguro Los Odriscon Seguro Y así es Vale Ahora podemos seguir El fuego Esto va a costar lo suyo. Vale, arco, a lo mejor va a ser un arco. ¿Qué? 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 Pero me saqué a los enemigos. Ah, bueno, sí, gilipollas, son civiles. Lo siento Lo siento Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento No quiero perder honor Si puedo no perderlo, prefiero no perderlo A ver, en teoría puedo subir por aquí Ah, pero Pero, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que matarlos? ¿Tengo que matarlos? ¿Tengo que matarlos? A ver, voy a probar otra vez Vale, ok O sea, ¿dónde está el punto? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver dónde está Está aquí Vale O sea, que tengo que volver a donde estaba antes Ni de coña ¿Y esos barriles? ¿Es petróleo? Espero que el tanque no explote Venga, vamos Ahora sí Vale, muy bien Bueno, pues ahora no pierdo honor Vale, ok Más te vale John Marston Más te vale que esto funcione Porque si no Habré matado a civiles por nada Wow Ya está Ya llegamos Vale Vale O sea que tengo que ir al campamento otra vez Ahí va Ahí va Caballo Caballo Vale Vale Vale, pues vamos hacia John Marston ¿Y mi caballo dónde está? Buah, está a tomar por saco Venga Venga A correr Oh, 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 oh Uy Literalmente mi reino por un caballo Salvo que pueda conseguir un caballo Pero no veo caballo Pero no veo caballo Pero no veo caballos Ah, ahí veo un campamento ¿No puedo pedir un taxi ¿No puedo pedir un taxi o algo? Dime que hay un caballo ahí arriba Por favor, te lo pido ¿Qué pasa si sigo corriendo? Oh Un caballo Joder Joder, había visto un caballo Pero ya no lo veo ¿Es un caballo? Dime que sí, por favor Vale, ven aquí Vale, ya está Wow Vale Vamos Madre mía Es literalmente sobrevivir en el desierto Venga, vamos Anda que ya te vale, bucefalo Ok Lo siento Lo siento, pero Debo mantener mi honor bien Y no puedo enfrentarme a los agentes de la ley Así que Mucha suerte, amigo Bueno, pues ya llegamos Bueno, pues ya llegamos John Let's get on Good, and you? Got everything we need Good I think we need another man Charles I'll go get him Meet us at the wagon when you came Sure See you, Arthur Ain't that dumb Next time let the wolves eat all your brains Then you'll be a genius Vale, pero entonces ¿Ahora a dónde voy? Abigail Y Maika Que bueno, sabiendo que en esta zona 300 dólares De esta misión me acuerdo La mujer de John Marston Probablemente no Muy divertido ¿Puedes hacer algo con Jack? Él parece un poco down Todo esto despegable No puede haber sido fácil En el pobre niño ¿Por qué? ¿Porque soy tu Preferido Nuestra? Porque él le gusta a ti Y bueno Muy bien Se acabó de padre Sin ser el padre No es necesario Para el padre de morir Dejadme, Mr. Morgan No nosotras Ah, es verdad El tío que murió Y que nos torció delante Mi caballo está aquí Mi caballo está aquí Bien ¿Qué te estás ahí? ¿Para? ¿Algo divertido? Creo ¿Quieres venir a pescar conmigo? ¿Pescar? Claro Es hora Que empezaste a hacer Muy bien Muy bien ¿De dónde vamos? Just down to the river near here You shouldn't go too far Okay Oh, okay ¿Me vamos? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sabes que estabas un poco enfermo? Oh, estoy bien ¿Te eres un niño inteligente? ¿Entonces? Justo como tú Well, I don't know about brave I ain't much of a kid no more Well, your mama might disagree Heard a few other women, I guess What do you mean? Oh, I'm just talking silly Been a tough few weeks up in that snow I like the snow Yes, but not like that When are we going back to the other camp? The one near Blackwater? Yeah Well We're not This is our spot For now, anyway Why? I forgot a storybook then We left so quick Alright Alright This looks as good as about as any What is this? No he visto lo que era Where should we stand? Uncle Arthur? Down by the shore Come on, follow me You show me where, Uncle Arthur? What is this? What is this? The battle is the best Now Cast your line Swing the rod Back over your shoulder And bring it forward In smooth motion Use your wrist Not your elbow Like that? That's it Good All we do now Jack and sir Wait for a fish To take the bait How do I know When I've got a bite? Well If you feel the tip Of your fishing rod Just twitching Don't yank it yet That just means One's nibbling If you feel a hard tug That's a fish Go for the bait So yank hard Oh, no tiene fuerzas Ah, sí, ya está Muy buena Ahí Es aciditoso y herenoso Y se suele comer frito El queso es un buen cebo Que hace que piquen más Bueno, lo guardo, ¿no? Casi un kilo, eh Voy contigo Ah, no Tengo que Puff, no me gusta No me gusta esto No me gusta esto Got one, Jack Seems like he's taking a rest now I'm gonna try reeling them in Nice and steady Vale, bien Es una lumbina, ¿no? Lumbina de boca pequeña Pues, ala Dos kilos Casi tres Bueno, en teoría está, ¿no? No Everything sure is boring, Uncle Arthur I know Born as hell But then Something happens You can get food for days Really? If you're lucky But until then you just Sit, wait Try not to worry It's good for you It's good for you? I guess ¿Qué ha pasado? Bueno, me la guardo Ahora me acuerdo ¿Quién eres? Sí, Arthur Morgan, el asociado más confiante de Van der Linde Joder ¿5,000 dólares? ¿Para mí? ¿Puedo darme a mí mismo? Queremos Van der Linde No he visto a él por meses ¿Es así? Porque escuché Un hombre, en su descripción, robó un tren pertenece a Leviticus Cornwall cerca de Granite Pass ¿No es eso un poco viejo en día? ¿No es eso? No es eso? No, no es eso No es eso No, no es eso los juegos a tus reglas. Espérame la lección de la filosofía. Ya lo he escuchado. De Mac Callender. Mac Callender? Él estaba bastante golpeado cuando me llegué a él. Así que realmente, fue más de un matrimonio. Lento, pero maravilloso. Mac Callender. ¿Te disfrutas de ser un jugador rico, ¿no? Me disfruto de la sociedad, errores y todo. Estas personas veneran la salvación, y vas a morir. Todos de ustedes. Algunos de nosotros, más más que otros. Buenas tardes, señor Morgan. Adiós. Adiós a tu pesca, chico. En cuanto todavía puedes. ¿Quiénes son? No hay nadie que preocupes. No hay nadie. Vamos a pegar tus cosas y llegamos. Por favor, no hay nadie que preocupes. No hay nadie que preocupes. No hay nadie que preocupes. Es que algo iba a pasar. Es que ya lo sabía yo. Es curioso porque no puedo seleccionar las armas, no me deja Si, hay que ser paciente, si Si, hay que ser paciente, si Si, hay que ser paciente, si, hay que ser paciente, si, hay que ser paciente, si Si, hay que ser paciente, si, hay que ser paciente, si, hay que ser paciente, si Si, hay que ser paciente, si, hay que ser paciente, si, hay que ser paciente, si Vale, bueno, llevamos una hora, voy a alargar un poco el vídeo para hacer una misión más, ya sea con John Marston o con... O con Micah, a ver, John Marston, venga, vamos a jugar con John Marston, vamos a jugar John te ha pedido que terminas con él y Charles junto al carro de petróleo para el salto del tren Pues vamos para allá Venga, vamos En teoría el camino hasta allí será tranquilo En teoría No tengo tiempo para misiones secundarias No tengo tiempo para misiones secundarias Madre misiones secundarias Madre mía, la cos que le ha metido al pobre hombre Madre mía, la cos que le ha metido al pobre hombre Pero el tío ha muerto O sea, literalmente Bueno F, señor Yo que estaba buscando un caballo No lo encontraba Y ahora que no quiero un caballo Me aparece uno En fin Bueno, los dos seguimos Madre mía Madre mía Hay un poquito de buen humor, eh Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Ah, no estamos muy lejos Es por aquí Ahí es Bueno, no me dejo soldado No sé por qué Ah, eres tú No sé por qué 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 I've disappeared a few weeks and you're cut me out of all the action It's just the action that requires a break Hehehe You're the funny fella John Marston The fuck folks hey You had your feet up the whole time playing sick And fondling that new scar That you're gonna buy at breakfast in the morning They're left here towards rows You don't know what you're talking about Stay close on this Wouldn't want ya getting scratched by a squirrel or something eso puede llevar a la comisión por el resto de los años ¿Por qué tienes que hablar así? Es... ¡Más mal! Además, todavía tengo un poco de sangre en mi veins Estos bastantes han olvidado cómo vivir Me culpé a vosotros por rescuernos Mucho mucho problema por lo que tenemos de eso Sí, es un gran arme de pescadores para traer a Sean McGuire Y miradme ahora, en el bosque ¡Vamos en negocio, chicos! ¡Madre mía, que se calle! ¡Ay, ay, ay! Creo que no va a parar No va a parar No va a parar No era a tiempo Ah, sí ¡Qué tristeza! ¡Un francés! ¡Golpea al pasajero! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Esta, es un francés! ¡No! ¡Esta, es un francés! ¡Vamos! ¡Esta, es un francés! ¡No! ¡Ah, dammit! ¡No! 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 Gracias, gracias. Vamos a hacer lo que dice, así que esto puede ser... ¡Hey, señorita! ¡Es una roba! ¡Vamos a hacer esto! ¡No! Esto es una roba, pero... ¡Ladies y gentlemen! O sea, por favor. ¡No lo hagas! ¿Estás seguro de eso? ¡No lo hagas! ¡Vamos a ver a este hijo de mierda! ¡No estamos jugando aquí! ¡Vamos! Lo siento. ¡No! Todo lo que tienes. ¡Buenos! ¡Valable! ¡No nos dejamos hasta que esta caja se caiga! ¡No te vas a dar un malo salto de mí! ¡Me enviamos a mis amigos! ¡No te vas a dar una sola vez! ¡Vadme ahora! ¡Como va, les de los chicos! ¡No te vas a dar lo malo! ¡Aquipo, por favor! ¡No te vas a dar todo lo que tenemos! ¡Vamos! ¡Can de manejar esto de aquí! Deve estar con Shawn. ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Nos de los chatos de la gente! ¿Que es? ¿Estás bien? ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía, Sean! ¡Ah, vale! ¡Ya los puedo marcar! Vale, perfecto ¡No, no, 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 no! Raquetas de tenis Qué gracia La música está muy bien Bueno, habrá que ver cuánto cuesta las joyas ¿Me permite, señor? Muchas gracias, señor O sea, que el equipaje le ponía a todo el mundo Ah, no, 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 era cada uno su... Madre mía, señor, por favor Pero, 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 señor Bueno, ahí le dejo, señor Pinkerton ¿Pinkerton? No, 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 no... Ahí, ahí... Y ahí Perfecto Perfecto Guay No, 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 no... Vale, voy a tomar algo para el... Vale, vamos Bucefalo Escapa la justicia Vale Ahí va Vamos, 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 vamos Hola, 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 hola Cuánta gente hay aquí, ¿no? Venga, chicos Corred por vuestra vida Los agentes me buscan Vale Vale Wow Wow That was fun, boys Real fun We can see what they call you The professionals in the outfit Shut up Shut up Gotta be a hundred dollars here Very nice You weren't even invited What now? We still need a real fake tank Enough for us to get out of here Was that a setup? Law turned up real fast I don't know I don't think so I'm starting to get nervous Think they followed us from Blackwater? Maybe They found me already near Horseshoe But I think this lie was just locals I hope so I'm going to head into Valentine See if I can get something started there Good idea Either way We should all go alone right now You know the deal Don't be followed Of course not, boss 1.500 dólares Para mí 167 Vale Y esto rojo ¿Qué es? ¿Qué es esto? 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 Estoy en medio de la nada Literalmente No hay nada por aquí O menos la niebla no me permite ver nada Vale, bueno pues Creo que vamos a dejar el episodio por aquí En el próximo episodio nos meteremos En, a ver la recompensa aquí 50 dólares Me esperaba más la verdad Y aquí, ah, esto es porque es una Zona restringida como en el sinskit Bueno pues iremos a ver a Maika, a ver que tal Porque no tenemos alternativa, nos toca jugar Nos toca jugar, nos toca hablar Con él Bueno pues, a ver voy a guardar Dos veces Así Vale, bueno pues Os agradezco una vez más haber seguido Este episodio del Red Redemption 2 Hoy conmigo, y nos veremos La semana que viene a la misma hora Para ver lo que quiere Maika Que bueno, Maika No lo pienso yo Y lo pienso todo el mundo Maika Es sinónimo de problemas Pero bueno, veremos Venga Hasta la semana que viene Chao